Esa nena se mueve como ninguna Sola lo menea para toda la tribuna Revolea su bombón bajo la luna Mientras baila lo menea saboreando una aceituna En el caño se mueve como ninguna Esa nena un día va a infartar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Para de agitar se acabarán las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Y si le dan otra aceituna la negra se suelta Con alegría Esa nena se mueve como ninguna Sola lo menea para toda la tribuna Revolea su bombón bajo la luna Mientras baila lo menea saboreando una aceituna En el caño se mueve como ninguna Esa nena un día va a infartar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Para de agitar se acabarán las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo sin le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otro teitú De todas tus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Desnúdeme de a poco y bésame a tu antojo Invéntame un momento que no tenga final Acúchideme en tus brazos Inquiéndeme en pedazos Arrójalo al viento Amame una vez más Hay nada más difícil que decirte adiós Pero sé muy bien que nunca más Podría olvidar la música que hay en tu voz Y el perfume de tu piel, tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Desnúdeme de a poco y bésame a tu antojo Invéntame un momento que no tenga final Apriciéndeme en tus brazos Y quiebrame en pedazos Arrójalo al viento Amame una vez más ¡Uy! ¡Una alegría! ¡Mi amor! ¡Oye! ¡Uh! Desnúdeme de a poco y bésame a tu antojo Invéntame un momento que no tenga final Apriciéndeme en tus brazos Y quiebrame en pedazos Arrójalo al viento Amame una vez más ¡Uh! Besos, besos, besitos Poblado para el otro meñando el cuerpito Besos, besos, besitos Pasito media vuelta para gozar ¡Uy! ¡Y aquí llego a alegría! ¡Y aquí llego a alegría! ¡Y aquí llego a alegría! ¡Para que te muevas a los unidos! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Y conmás pa'os! Si me das un besito Yo te enseño un pasito Y con otro besito Me vas a enamorar Adelante un pasito Para atrás el cuerpito Media vuelta y besito Pa' volver a empezar Besos, 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 besitos La felicidad Mira, mi amor Mi amor Ahora sí Ahora no Ahora sí, sí, sí No, 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 no Si me das un besito Yo te enseño un pasito Y con otro besito Me vas a enamorar Adelante un pasito para atrás el cuerpito Media vuelta y besito pa' volver a empezar Besos, besos, besitos Un lado para el otro meñando el cuerpito Besos, besos, besitos Pasito media vuelta para gozar Besos, besos, besitos Un lado para el otro meñando el cuerpito Besos, besos, besitos Pasito media vuelta para gozar Besos, besos, besitos Un lado para el otro meñando el cuerpito Besos, besos, besitos Pasito media vuelta para gozar Besos, besos, besitos Un lado para el otro meñando el cuerpito Besos, besos, besitos Haciendo media vuelta para gozar Besos, besos, besitos Soy un río desbordado Soy un mar que está agitado Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy un sol que te acaricia Soy el aire, soy la brisa Soy insomnio en cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos Y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso Pero estoy aquí No me niegues el intento No quisiera que de pronto Me dijera que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel brota la pasión Ya no esperaré Ni un minuto así se lo diré Como un ciego voy Yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Destilando amor se lo daré Y si es que tan gritándote querido amor Soy el sueño que te envuelve Soy quien casi ya no duerme Soy el resultado de lo que siento por ti Soy el sueño que te envuelve Soy el sueño que te envuelve Soy el sueño que te envuelve Solo tú has podido hacerlo despertar De una ilusión Y con fuerza y fe yo me entregaré Si me das tu amor no te fallaré No me quedaré No me quedaré No me quedaré Destilando amor se lo diré Como un ciego voy Yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Destilando amor se lo daré Con alegría Se baila más allá de su vida ¡Uy! Y vuelve otra vez Con todo el sabor Que está El grupo de alegría Ahora sí Ahora no Sí, sí, sí No, 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 no Y no vamos ¡Vamos! Tu amor abarca mi mundo hasta más En absoluto llena y sometida a mi alma A mi alma A donde vayas y donde estés Está presente y me hace sentir contigo Contigo Es de quererte Es de adorarte Es de poseerte Y la forma de amarte Me dice mi vida Eres mi vida Eres mi meta Junto de partida Antes de ti Crejando mi vida Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú El hilo de mi vida Eres tú Hermosa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El hilo de mi vida Eres tú Nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón ¡Hey! Siempre pero siempre Te voy a llevar en mi corazón ¡Mi vida! Con alegría ¡Con celos! ¡Hey! Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vayas Y donde estés Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Es de quererte Es de adorarte De poseerte Y la forma de amarte Me dice mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Hermosa que me vuelve Eres tú La parte de esta armonía Eres tú Tú El vidrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón En mi corazón Y aquí está otra vez Con todo el sabor El grupo Alegría Si, 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 si No, 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 no Y nos vamos Era un día de tantos Viernes a la tarde Le dijo a su padre Te quiero algo contar Al salir de la escuela Me ha pasado una cosa Una señora hermosa Me vino a saludar Me aconsejo que estudie Que nunca falte a clases Que me cuide en la calle Que te bebezca a ti Y con un fuerte abrazo Y con un beso al fin Me dijo Tendré un hijo Muy parecido a ti Padre Tú me enseñaste Que jamás Debo mentir Que solamente la verdad Debo decir Tú me juraste Que mi madre Un día murió Y que entre ustedes Hubo siempre mucho amor Padre Yo no te juzgo Ni a mi madre Juzgaré Lo que pasó Es que ustedes dos Respetaré Pero ni tú Ni nadie me podrá negar Que al salir de la escuela Yo le he visto a mi mamá Te lo hago con mucho cariño y respeto A todas aquellas amores ¡Viva! ¡Vamos! Me aconsejo que estudie Que nunca falte a clases Que me cuide en la calle Que te bebezca a ti Y con un fuerte abrazo Y con un beso al fin Me dijo Tendré un hijo Muy parecido a ti Padre Tú me enseñaste Que jamás Debo mentir Que solamente la verdad Debo decir Tú me juraste Que mi madre Un día murió Y que entre ustedes Hubo siempre mucho amor Padre Padre Yo no te juzgo Ni a mi madre Juzgaré Lo que pasó Entre ustedes dos Respetaré Pero ni tú Ni nadie me podrá negar Que al salir de la escuela Yo le he visto a mi mamá No 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 Ahora sí Ahora no Sí, 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 sí No, 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 no Aquí estamos Vamos, con alegría, claro que sí Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido Llora esta pena de amor porque tú te has marchado Llora, llora corazón, ya muy triste y cansado Llorando está este dolor que le dejó tu engaño Llora por tu desamor, corazón lastimado Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido ¿Qué es lo que has hecho conmigo que aún te sigo extrañando? ¿Qué le has hecho al corazón que vive llorando? Llora, no está este dolor que me dejó tu enamor Llora por tu desamor, corazón lastimado Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido Llorando está este dolor que le dejó tu engaño Llora por tu desamor corazón lastimado Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Llora, llora, llora corazón, corazón herido Llora, llora, llora corazón, llora, llora por su desamor Lloras, 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 corazón, corazón herido Lloras, 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 corazón, lloras, lloras por su desamor Lloras, 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 corazón, corazón herido Lloras, 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 corazón herido Y esto va con mucho cariño para el picante de Avellaneda ¡Ve con Toledo! ¡Con alegría! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Y lo vamos! ¡Vamos! Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor Lo siento mi amor, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas cuando estoy contigo Y tu cara y tu pecho, tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y que existe otro amor que lo tengo callado y callado Escondido y vibra mi alma queriendo evitarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas cuando estoy contigo Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y que existe otro amor que lo tengo callado y callado Escondido y vibra mi alma queriendo evitarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas cuando estoy contigo Y tu cara y tu cara y tu pecho y tu mano parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y que existe otro amor que lo tengo callado y callado Escondido y tu cara 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 Escondido y vibra mi alma queriendo evitarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento Ahora si, ahora no, si, 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 no, 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 no Para toda la gente linda de Rosario, por Onda, y Rafaela, y Saor, y Lía No puedo dejarte de amar, te llevo en mi corazón No quiero, no puedo, no intento, nada más que estoy loco por vos Y vivo las noches pensando, mi celo son una prisión Me paso los días contando, a cada minuto tu amor Y pienso en ti, cada minuto pienso en ti A cada instante pienso en ti, es mi manera de quererte Y pienso en ti, yo solo vivo para ti Te quiero tanto que sin ti, mi corazón va a detenerse Pensando en ti No puedo dejarte de amar, te llevo en mi corazón No quiero, no puedo, no intento, no quiero, no puedo, no intento No ves que estoy loco por vos Y vivo las noches pensando, mi celo son una prisión Me paso los días contando, a cada minuto tu amor Y pienso en ti, cada minuto pienso en ti A cada instante pienso en ti, es mi manera de quererte Y pienso en ti, yo solo vivo para ti Te quiero tanto que sin ti, mi corazón va a detenerse Pensando en ti, pensando en ti Y pienso en ti, cada minuto pienso en ti A cada instante pienso en ti, es mi manera de quererte Y pienso en ti, yo solo vivo para ti Te quiero tanto que sin ti, mi corazón va a detenerse Y pienso en ti, cada minuto pienso en ti A cada instante pienso en ti, es mi manera de quererte Y pienso en ti, yo solo vivo para ti Te quiero tanto que sin ti, mi corazón va a detenerse Y pienso en ti, cada minuto pienso en ti A cada instante pienso en ti, es mi manera de quererte Sabrás que en tus manos tienes la última palabra Solo tú decides si me voy o me puedo quedar Yo tan solo vine para ver si tú me dabas la oportunidad De explicar, que si te fallé no soy culpable O quizás si soy culpable, mejor dicho fue una confusión Dime si en el tiempo que llevamos tú jamás cometiste un error Mírame, mira a mis ojos, te digo la verdad No podría mentirte, yo no sería capaz No estaba consciente y me dejé llevar Esa atresión me dolerá Pero te amo y te amo con fuerza y ansiedad Déjame decirte mi amor que si te vas voy a consumirme en esta soledad Me equivoqué, eso es normal Yo te acepté con errores y no reclamé, olvidaste ya Yo te acepté con errores y no reproché, olvidaste ya Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdinchado porque te engañé Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdinchado porque te engañé Pídeme que te dé más tiempo de pensarlo Porque estás tan confundida que no sabes si creerme o no Pero no me pidas que me vayas sin escuchar antes que paso Déjame desahogar un poco mi conciencia Y si tú me quieres tanto es el momento de darme valor Si vengo a tus pies es porque sé que es muy difícil tener tu perdón Mírame, mira a mis ojos, te digo la verdad No podría mentirte, yo no sería capaz No estaba consciente y me dejé llevar Esa atresión me dolerá Pero te amo y te amo con fuerza y ansiedad Déjame decirte mi amor que si te vas voy a consumir y me quedé esta soledad Me equivoqué y eso es normal Yo te acepté con errores y no reclamé, olvidaste ya Yo te acepté con errores y no reclamé, olvidaste ya Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdinchado porque te engañé Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdinchado porque te engañé Y ahora sufres, me llamas pidiendo que vuelva a ti Pero te confundes, tendrás que pagar lo que yo sufrí Ahora sí, ahora no Sí, 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 no, 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 no Y tomaba Le llamas, me pides que vuelva, que todo lo olvide Y que has decidido volver a empezar No es así, el mundo da vueltas El tiempo ha pasado Ya estuve muy solo sin saber de ti Esperando otra oportunidad La que tú no me quisiste dar Y ahora sufres, me llamas pidiendo que vuelva a ti Pero te confundes, tendrás que pagar lo que yo sufrí Y ahora sufres, me llamas pidiendo que vuelva a ti Pero te confundes, tendrás que pagar lo que yo sufrí Me llamas, me pides que vuelva Que todo lo olvide Y que has decidido volver a empezar No es así, el mundo da vueltas El tiempo ha pasado Ya estuve muy solo sin saber de ti Esperando otra oportunidad La que tú no me quisiste dar Y ahora sufres, me llamas pidiendo que vuelva a ti Pero te confundes, tendrás que pagar lo que yo sufrí Y ahora sufres, me llamas pidiendo que vuelva a ti Pero te confundes, tendrás que pagar lo que yo sufrí ¡Hey! ¡Como! ¡Como! Ya me cansé de tu vanidad Ya no quiero ser una víctima más De tu fracudad, de tu ingratitud Que solo provoca dolor en mi alma Ya me cansé de verme infeliz De buscar soluciones y no sonreír No vale la pena morir por tu amor Si a cada minuto me causas dolor Y por mi bien será mejor Que de verdad no me andes Por ser renuncio a tu amor En nombre mío y de mi corazón Porque no vale la pena seguirme humillando No vale la pena seguir intentando Luchar por tu amor si ya sé que es en vano Tu ego y mi vida nunca irán de la mano Que mi corazón se cansó de reproches De ser ignorado una y tantas noches De ser uno más de tus tontos caprichos De ser de tu amor solamente un mendigo Un ano, un ano, un ano, uno Un ano, un ano, uno Ya me cansé de verme infeliz De buscar soluciones y no sonreír No vale la pena morir por tu amor Si a cada momento me causas dolor Y por mi bien será mejor Que de verdad no me ames Porque renuncio a tu amor En nombre mío y de mi corazón Porque no vale la pena seguirme humillando No vale la pena seguirme intentando Luchar por tu amor si ya sé que es en vano Tu agua y mi vida nunca irán de la mano Que mi corazón se cansó de reproches De ser ignorado una intenta es noche De ser uno más de tus pocos caprichos De ser de tu amor solamente un mendigo Porque no vale la pena seguirme humillando No vale la pena seguir intentando Luchar por tu amor si ya sé que es en vano Tu agua y mi vida nunca irán de la mano Que mi corazón se cansó de reproches De ser ignorado una y tantas noches De ser uno más de tus pocos caprichos De ser de tu amor solamente un mendigo Porque ya me canté No, 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 no Yo quiero una negrita que sea como tú, que luzca mi ni palda y use el lápiz labial, que no me diga nada cuando quiero salir, yo a bailar. Yo quiero una negrita que sea como tú, que luzca mi ni palda y use el lápiz labial, que no me diga nada cuando quiero salir, yo a bailar. A mí me dicen el cumbia pero, porque bailando soy el mejor Y cuando salgo con mis amigos, no vuelvo hasta que aparezca el sol Ando buscando a alguien que me quiera, pero que sea igual que vos Dulce y bonita, como una reina, para entregarle mi corazón Yo quiero una negrita que sea como tú, que nunca vine en pantallas y en lápiz labial Que no me diga nada cuando quiero salir, yo a bailar Yo quiero una negrita que sea como tú, que luzca mi espalda y use la piz labial Que no me diga nada cuando quiero salir, yo a bailar Bueno, para el amigo Tito Cabritos Martínez y el amigo Alf, con sabor, de Grupo Alegría A mí me dicen el cumbia pero, porque bailando soy el mejor Y cuando salgo con mis amigos, no vuelvo hasta que aparezca el sol Ando buscando a alguien que me quiera, pero que sea igual que vos Dulce y bonita, como una reina, para entregarle mi corazón Yo quiero una negrita que sea como tú, que luzca mi espalda y use la piz labial Que no me diga nada cuando quiero salir, yo a bailar Yo quiero una negrita que sea como tú, que luzca mi espalda y use la piz labial Que no me diga nada cuando quiero salir, yo a bailar Yo quiero una negrita que sea como tú, que luzca mi espalda y use la piz labial Que no me diga nada cuando quiero salir, yo a bailar Yo quiero una negrita que sea como tú, que luzca mi espalda y use la piz labial Que no me diga nada cuando quiero salir, yo a bailar Yo quiero una negrita que sea como tú